A través de la página idea.guanajuato.gob.mx, Gobierno del Estado impulsa el Valle de la Mente Factura, que recientemente anunció el mandatario estatal Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Mediante esta plataforma gratuita y abierta al público, se busca que la sociedad se registre para participar en las diferentes convocatorias como investigadores, instituciones e innovador potencial enfocados en proyectos de innovación y fondos de financiamiento en materia de ciencia y tecnología. También en ello se estará participando en los premios a la Mente Factura. Tiene de entrada la convocatoria, el gobernador anunció justamente en este evento, Marcos, que es este mismo mes donde sale la convocatoria. Invitamos a todos a estar muy atentos a las redes sociales. Naturalmente de ahí estaremos mencionando cómo sale. Estamos muy contentos porque queremos que los mejores proyectos sean los que salen favorecidos por una revisión. Naturalmente va a ser un recurso muy cuidado. Vamos a tener a varios jueces evaluando los proyectos. Sí queremos que el talento más grande sea el que al menos en esta primera ronda salga apoyado y que empiece esta siembra para que la germinación también de resultados empiece a consolidarse rápido. TV4 Noticias Tiene la Mente Factura Guanajuato ¡Gracias!